Pocho García, para Pacho, y para Toto, para Reyes Maldonado, que se acuerden por allá del salón regional de Houston, Texas. Para ellos, eso que dice... Porque soy como soy, sin razón me desprecias. ¿Por qué dices que vivo entre gente que no es de tu altura? No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan. Y me dejas gritar que te quiero con otra ternura. Porque soy como soy, se me va tu cariño. Porque no hice dinero en el mundo, me estás diciendo...